¡Vamos! 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 Es que soy molesto y peligroso que busco hacerte daño de amor Es que soy para mí y tu pardon se muestra... Por qué me voy a dejar con él Es que me aguanta, nada, sabé que por ti ¡Vamos! Es que me diga que tu descanso es un viejuo que busco hacerte daño Con todo lo que me pegas Se mandó, se mandó, se mandó, se mandó. Subtitulado por J querer unirá. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!